Hola, estoy muy bien y estoy aquí jugando al Minecraft Bueno, la verdad es que sí he dicho que se llama A6 Lite, no sé qué Pero es que solo le he hecho Para hacer esto Mirar cuánta experiencia me pide Mirar, mirar cuántas cosas Tío, le he petado Después lo vamos a probar con Con lo que sea Pero después lo vamos a probar Con lo que sea, con lo que sea Porque quiero ir hasta donde mande Y cómo rillenta esta cosa De espada también He encantado todo El pico, la espada y la armadura Y es que mirar cuánta experiencia pide Esto no es normal Venga Derribar Está el máximo de derribar Aporrear Aporrear tampoco deja Ya está el máximo, tío La espada está el máximo ¡Placa! Vamos a ver lo que puede hacer esta locura A ver Voy a, voy a hacer Es que yo voy a hacer Una, una, un Yo voy a hacer Una, una Yo voy a hacer Una, una ¿Qué, Cristina? Eh, un diamantito gigante Bueno, voy a ver Lo que hace esta locura Está el máximo Aquí está, aquí está el pico Bueno, Cristina Te pongo en supervivencia ¿Vale? Espera Ojo Esto manda lejos A ver ¿Pero qué haces? Pero has matado Has matado a mis goles ¿Qué dicen? No los mato Sí No hace ni goles ¿Ah, eh? Sí Cristina, te pongo en supervivencia A ver ¿Cuánto quita esto? Eh, que he hecho tres goles ¿Por qué los mato? ¡Ostras! ¿Dónde te he mandado? ¿Por qué matas a los goles? Mira, mira ¡Adiós, Cristina! ¿Por qué matas a los goles? Me los he matado Los he pegado para de prueba Cristina Cristina, salta, salta, salta Salta, salta Salta Que saltes Espera Salta Salta Que yo te... Espera, que voy a hacer el... Vale, pero Cristina salta Que yo te impulso ¡Espera! ¡Uy! Espera, déjame Te mando a la luna Dejo A ver A ver si se puede hacer como... Como un palo Como un palo Sí Edu, pero ¿qué dices? ¿Cómo se va a cantar un palo? Pues así Yo creo que se puede, vamos Creo yo No No, pero esto es quito Bueno Voy a ponerlo Voy a apretar el inventario de... ¿Acá? ¡Cristina! Aporrear Aporrear Voy a llenar todo esto de aporrear ¡Ah! Dice Arrebentos, armas y armadura Hombre, no solo eso Lo pone ahí arriba Pero... Yo creo que voy a petar Yo creo que voy a pegar a mi gole ¡Mala gente! ¡Ese es mi gole! Pero lo voy a pegar ¡Sí! ¡Se puede encantar un palo! Con seis Este Cuesta cinco Este cuesta nueve ya Mucho más caro Este cuesta sesenta y ocho Es que esto, Pablo, es de eso que empujan Vamos, una locura Doscientos sesenta cuesta ¡Edu, mira lo que he traído! Estoy cantando a tope ¡Edu, mira lo que he traído para ti! Espera, Cristina Yo creo que es aporrear Creo yo Yo creo que es aporrear ¡Ay! No puedo Creo que es aporrear Esto A ver Voy a probar con... Sí Manda lejos ¡Ostras, Dundi lo manda! A ver el cerdo ¿Dundi ha mandado el cerdo, tío? Sí, es aporrear, tío, es aporrear Lo manda la luna Flipo Lo que puede hacer un palo ¡Edu, tú tienes que hacer en oro o gigante! No, no se puede Bueno, eh... Que sí, como yo, mira Espera que voy a... A porrear A porrear A porrear A porrear Solo digo que adelantéis el vídeo Porque voy a poner esto de aporrear A porrear 5 Además, cada vez Sube más el nivel de aporrear Hasta... Hasta que... No, esto no es Esto no Bueno, tengo que empezar de nuevo Así, diamantito A porrear A porrear Edu, puedes quitar ¿Esto qué es? Diamantito, por favor Así Voy a dejarlo ¿Pero? El grupo A ver, qué feo Quiero ver Dundi manda esta cosa Esta locura Me está quedando muy guay El diamantito ¿Esto qué es? No, esto es agudeza Eh... Voy a poner Puedo aporrear A porrear Era este, ¿verdad? Sí, aporrear No puedo ¿Os imagináis? Si con solo esos ¿Ha pasado toda esta locura? Ostras, tío Está todo lleno ¡Pero coge eso! Baila tu cuerpo Alegría, macar Ya fuiste treinta y algo Mil Treinta y un mil Sesenta y cinco Sesenta y cinco Pero coge eso del suelo Espera, Cristina Cuando... Cuando ponga el palo Más fuerte del mundo, tío Que me va a dar algo Voy a ver cuánto empuja esto Ostras, como... Diez millones Veinte millones ¿Es esto? ¿Qué? Cuarenta y un millones O sea, vosotros imaginaros cuánto cuesta hacer eso en supervivencia Además de conseguir tantos libros Y el mismo con la cantidad que hay Y la experiencia también Imaginaos Tiene a porrear un millón, tío Eso, Juan, ese que no quiere ser... Que no quiere ser... Que no quiere ser creativo Vale, te voy a poner un creativo Y quiero... Que no acaba ya el diamantito No Gigante No sé por qué no estás Vale, no me digáis que no es una locura Ay, qué veces Pero qué numeroso es este loco Ya no, ya no El palito a porrear A porrear A porrear A porrear Espera Eh... What? Uy, creo que me he equivocado Creo que era derribar Otro palo No, 64 palos No, loco 64 palos hay de derribar ¡Bloco! No Si solo eso Pues con lo poquísimo que había ¡No! Ya está 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 Así 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 Aquí va Derribar Derribar Arribar Arribar Derribar Este creo que ya es el tercer vídeo Y este ya ha acabado El tío Y este ya ha acabado ya no es título Edu Espera Y ¿Quién? Sí Ahí está Vale ¡Edu! ¡Qué sí, esperaba! Cristiano, quiero hacer una cosa Que es una locura, ¿vale? Se puede decir locura Porque la espada tiene, mira cuántas cosas tiene La espada ya de por sí manda a la luna ¡Edu! ¡Ostras, ya no me cabía! ¡Edu! ¡Mira! Pero, pero ven No, Cristina, que termine esto ¡Mira la crepesa! ¡Sí, la cerveza! No, pero que ya estoy viendo tu cámara Vienes una sorpresa No, que... Pero estoy viendo desde tu cámara No, pero... Pero ven en micro Ya, pero que... Me estoy viendo aquí Espera, que termine el palo este... ¿Dónde está? Encantando el palo ¡Pero ve! Cuando termine Ya, ya, ya Yo ya he terminado Un poquito ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa! ¡Guau! Es una sorpresa que me lo dices, ¿no? ¿No quieres verla? ¡Venga! ¡Venga! ¿Quieres una sorpresa? La verdad es que si no habéis adelantado el vídeo aún Adelantarlo por al final Porque... Porque se viene... Puede ser... Edu, estás en tu casa Ahí... Dormiendo en las cámaras de colores ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Edu? Encantando cosas ¡Párame! ¡Párame! Quiero probar... ¿Dónde estás? ¡Ostras! Después voy a salir... A ver... ¡Eh! ¡Mi ventana! ¡Eh, ven! ¡Mira, mira! Te enseño... ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué chuli! ¡Ah, Cristina! ¡Mira esta oveja! ¡Sí! ¡¿Has visto con el diamante?! ¡Sí! ¡Este es el pico! ¡Lo malo es que Cristina... ¡Este es el pico! ¡Pues ya rompido un poco de hierro! ¡Sí! ¡Derribar! 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 ¡¿Te gusta?! ¡Sí! ¡Derribar! ¿Tú también quieres hacer uno? Mmm... No, yo... Yo estoy haciendo... El palo... El palo dios Porfa, quiero que hagas tú también Puede que así sea el título del vídeo... Palo dios ¡Mira! 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 El pico es de diamantito Y aquí sale un poco de diamantito del pico Es muy guay ¡Sí! ¡Guau! Es muy guay Me voy a morir Si te vas a morir Te vas a acabar con la paca ¡Es mal! ¡Mira! Eso no se dice Y aquí hay dos calabazas Cristina, pero eso no se dice muy mal Tío, pero ¿cuánto vale esto? Imaginaos, esto es prevención ¡No! ¡Es tu hermano! ¡Hola! Es que tío, hasta donde pone coste de no sé qué Eso no se dice, tío, no se dice Vale, vamos a probar el palo dios Y hay una calaza también Y esto, aquí también Y... Y... Otra calaza por aquí también No ¡Qué guay! ¡Me está quedando muy guay esto! ¡Me gusta! Y voy a hacer a mi mamá ¡Lol! ¡Lol! ¡Vamos! ¡Pobre cerdito ahora! ¡Desde aquí mi paga! ¡Por aquí mi piga! ¡Soy mágicos! ¡Vamos! ¡Es que tío! ¡Vamos! 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 ¡Es que esto tiene de tu mirar! ¡Ay, qué alto está! ¡Mirar cómo voy de rápido por el agua! ¡Mirar esto! ¡Qué alto está! ¡Mirar cuánto respiro bajo el agua! ¡Ah! ¡Ya no se me ha quitado ni una burbujita aún! ¡Vale, una! ¡Guau! ¡Guau! 2, pues imaginaos cuanto dura, es que mirar, es que mira esto y mira esto, pero esto que es, ahora cuando pego con esto y no le hace nada, es que mirar, comparar, esto, ah vale con esto, el palo este quita el doble que la espada, que mirar cuanta cosa tiene, quita la mitad, bueno dale, no se ha gustado el video, dale like, suscríbete, espera, espera, que quiero como, adiós